El Hora 13, espacio para todos los deportes. Lanzarse al vacío puede ser un tema de locos. Otros pensarán que volar con un traje es casi una propuesta absurda. Pues bien, un antioqueño se acaba de coronar campeón del mundo en salto con traje. Les tenemos las imágenes de esta osadía paisa. Veamos. El es Jonathan Flores y no le teme a las alturas. En 2012 Flores impuso cuatro récord Guinness al realizar el salto más largo de la historia humana, tanto en tiempo como en distancia. El pasado fin de semana, el antioqueño ganó medalla de oro en el mundial de traje aéreo realizado en China. No puedo explicar lo que siento en el aire. Solo me rindo al poder del universo. Flores dominó la final en la montaña de Tianmen, en la provincia de Hunan. Con un tiempo de 23.40 segundos, superó a los representantes de Estados Unidos y Francia. Hago lo que me gusta. Acepto que soy capaz de hacerlo. Es lo mejor que sé hacer. Hoy un pájaro colombiano puede decir que es el dueño de los cielos.